Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. O de agregar circunstancias para generar simples pesadillas. No es nuestro cometido, preferimos la luz. Sin embargo, ha coincidido que las investigaciones que se iban llevando a cabo por parte del equipo en esta temática, en la sensación de la proximidad de lo sobrenatural. Sí, cuando el otro lado se manifiesta. Y hay más cosas. La actualidad nos trae grandes cosas. Yo creo que vamos a disfrutar todos juntos. La 1 y 32. Milenio 3. Noche muy especial. Don Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Vamos a viajar a un lugar concreto, en Andalucía. Tendremos además a un compañero destacado. Por eso lo decía, porque la historia es de miedo en sí. Puede que tenga mayor o menor componente. Lo cierto es que tiene todos los elementos clásicos de una vieja historia de terror que sin duda tiene que tener raíces reales, protagonistas reales y un lugar real. Un lugar real que hemos visitado hace poco tiempo. Un lugar que es el escenario de unas misteriosas apariciones. Apariciones que contaremos ahora con más detalle. Pero que, fíjate, han sido observadas por científicos, por miembros de la Delegación de Sanidad de Marbella, que es ese lugar, por trabajadores del ayuntamiento. Es decir, el número de testigos, Iker, parece evidenciar que esas apariciones ocurren más a menudo de lo que cabría esperar. Javier, ¿qué es lo que se aparece? Lo que ven, cuando el edificio principalmente ha cerrado sus puertas, es la figura de una niña. Una niña que va recorriendo poco a poco los estrechos y largos pasillos del edificio hasta después acabar desapareciendo delante de los propios testigos. Clara Taoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Tienes unos recortes que me han hecho dar un brinco en la redacción y que, a modo de sumario, como siempre, cuando la noche viene cargada de elementos diferentes, como en un mosaico de enigmas, quiero que cuentes en nuestra audiencia. Pues sí, tengo aquí frente a mí un recorte del mundo del día 4 de febrero del año 95. Dice así el titular. Los poltergeist toman un piso en Coslada. Lo he hablado con Clara. Recuerdo perfectamente la historia. En el 95 estábamos a punto de meternos en el mundo de las revistas, de la investigación impresa. Y aquello fue como un aldabonazo. Página 1 del mundo, abajo. Y todo quedó como sin concluir. Había un segundo titular también, una segunda noticia a modo de columna, que daba algún elemento más. Clara. Sí, decía así. Los vecinos dicen que hay ruidos extraños en un piso que está vacío. No solo ruidos extraños, sino que la imagen que a mí se me quedó grabada es que los inquilinos, en cierto momento, descubrieron algo. Algo dentro de la casa. Y lo vamos a contar esta noche. Pero atención, atención, como diría Les en su tiempo. Hablamos también esta noche de apariciones en los cielos. Será por lo menos un descanso entre dos isletas de asuntos que tienen que ver con lo sobrenatural. Os doy los titulares, que también se me pone, ¿por qué no voy a decirlo si es así? La carne de gallina. Piloto español. Compañía aérea. Vuelo que sale de Dublín. Pasado 3 de marzo. ¿Qué es lo que ven? Un objeto gigantesco. Oscuro. Un auténtico cigarro puro volador. Intentaron ponerse en contacto con él. Ha ocurrido hace nada. Y el piloto lo cuenta en Milenio 3. Y como decías en una noche de sobrecogimiento, hace un tiempo, hace cinco años, hicimos un programa que de verdad sangraba el misterio en este caso. Era algo desgarrador. Nos impactó muchísimo. Hicimos una crónica titulada Horror en los Andes. Porque la complejísima cosmovisión de la magia andina, en su lado mososcuro, se había hecho realidad. Pasaron cinco años y hubo cortina de humo. Vamos a aprender mucho de este suceso. Por favor, amigos del Perú, del queridísimo Perú, para mí el país más fantástico de la Tierra. Lo digo bien alto. Más misterioso. Con un pasado milenario. Pero esto debió ocurrir. Hubo una especie de silencio pactado. Porque era demasiado horrible. Mágico también lo que había ocurrido. Hemos reinvestigado, cinco años después, qué pasó con aquel horror en los Andes. Qué pasó con unos personajes que parecen de pesadilla y parece que eran reales. Los cortasevos o pistacos. Diego Marañón ha hecho un seguimiento excepcional, de auténtico detective. El encargo no era sencillo. Cinco años después, en la prensa, en los telediarios de Perú, todos los periodistas prácticamente dijeron que había sido una fantasía, una leyenda macabra. Creo que esta noche ellos mismos van a tomar buena nota y quizás sea positivo, porque se reabran investigaciones. No fue ninguna leyenda. La pesadilla, la realidad siempre supera cualquier ficción. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué podríamos contar simplemente para que nuestra audiencia, pues de verdad, esta noche se vaya estremeciendo? Porque creo que es de las historias, sí, que tienen que ver con lo ancestral, lo atávico, lo mágico, pero más duras que yo he podido contar en mi vida como periodista. Bueno, vamos a intentar arrojar un poco de luz en un asunto que comienza con la imagen de una vieja botella. Algunos la recordarán. Una botella encontrada en el corazón de la selva con una sustancia parduzca en su interior. Pero esa botella, Iker, se fue llenando, si se me permite, metafóricamente, de miedo, de superstición y de leyendas supuestamente ancestrales, hasta rebosar prácticamente, haciendo del caso un auténtico tabú que hoy vamos a reabrir y adelanto con sorpresas. Yo, si me permites, Diego, quiero adelantar que has llegado a hablar con el fiscal del caso, con personas importantes, con voces que no se han escuchado y que nos van a sorprender a todos. A veces, el misterio no solo está en el caso concreto. Sino en cómo se ocultó. Y si de esa ocultación podemos llegar a aprender ganchos de carnicero, grasa humana, velorios, cánticos y botellas de grasa humana que hubo dos opciones con ellas. O el imperio de los cosméticos, se dijo, o instrumentos para rituales chamánicos. Ambas opciones son igualmente terribles. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, lo que podemos hacer ya, después de este menú, que creo que es tremendo, ha coincidido así, es una conjunción cósmica, no sé si buena o mala, desde luego de investigación, dar las vías de contacto, porque hoy queremos la opinión más que nunca. Seguro que una noche apasionante con todos estos temas, que en algunos casos, pues, ponen la carne de gallina, la verdad, escuchando las historias en primera persona que se cuentan. Vamos a dar las vías de contacto y vamos a recordar una cita. Las vías de contacto, como siempre, en las redes sociales, nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter, en Facebook, como en Google Plus, y también nuestro correo electrónico, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Y el recordatorio, que este jueves, Iker va a dar una charla en Zaragoza, en el Hotel Centro, en la calle Coso 86, a las seis y media de la tarde. Jueves, 10 de abril, seis y media de la tarde, Hotel Centro de Zaragoza, una charla con Maricruz Soriano. Bueno, pues será un placer estar ahí. ¿Estáis todos? Estamos todos. Aquí, por supuesto, Fermín Agustí, Noel Calero con estas músicas, Guillermo León en las redes sociales de la Nave del Misterio. Todos preparados. Comenzamos. Vamos a comenzar como debe ser por el principio. ¿Cómo te llega esta historia, Javier? Porque también ocurre de una forma, así como pasa con las buenas cosas, de cara a bola. Totalmente. Esta historia me llega hace unas semanas cuando yo fui invitado a las primeras jornadas de periodismo y actualidad en Marbella que organizaba un joven entusiasta, Carlos Latorre, a quien también tenemos que agradecer su ayuda en esta investigación. Yo llegué allí la noche anterior, estuvimos cenando con los organizadores, con los ponentes y a la mañana siguiente, bien temprano, se iniciaban esas jornadas. Nos dijeron la dirección donde teníamos que encontrarnos a la mañana siguiente calle San Pedro de Alcántara, en Marbella. El taxi fue llevándonos hasta allí y lo que nos encontramos fue un cortijo blanco de dos plantas subido en una especie de ladera. Fuimos ascendiendo las escaleras, nos adentramos allí, todo con cierta normalidad, fueron sucediéndose las ponencias y llegó la mía. Mi ponencia era, desde luego, el periodismo de misterio a lo largo de la historia. Después de la charla, todos comentamos que había hecho un frío muy especial en esa sala, una sala blanca, muy solitaria, en el sentido de que no tenía muebles, apenas unos bancos donde estaba todo el mundo sentado y aunque fuera hacía una temperatura de unos 30 grados, pues en el interior hacía un frío muy especial. Un frío que además fue acompañado de varios golpes muy fuertes, muy secos, en una de las paredes de esa sala, nos dijeron que allí no había obras, que no sabían muy bien el motivo de esos golpes y de esos sonidos y entonces alguien soltó en tono un poco jocoso que, bueno, a lo mejor me había llevado algún fantasma de las investigaciones a ese lugar y, bueno, cuál fue mi sorpresa cuando se me acercó una persona, una de las personas que estaban asistiendo a la charla y me dijo, bueno, no sé si lo sabes, pero es que justo en esta sala también hay un fantasma. Y lo que me cuenta Iker, bueno, yo en ese momento saco el cuaderno, empiezo a apuntar todos los datos, todos los detalles, él, Esteban Palomo, que es la persona que esta noche estará allí, en vivo, pues empieza a ponerme al día, me habla muy por encima porque había que firmar, teníamos que irnos rápidamente, tenía que venir a la radio y, bueno, él me empieza a poner al día, como digo, muy por encima de que allí hay varios trabajadores que han observado algo imposible, la figura de una niña vestida de comunión, que ha habido ciertas investigaciones internas que no se han dado a conocer al gran público, que hay incluso miedo de algunas personas que no quieren entrar siquiera en ese cortijo y que algunos medios locales han sacado en portada esas informaciones. Y sobre la mesa, hoy no nos acompaña, tiene su merecido descanso nuestro compañero Santiago Camacho, estamos más solos, por tanto, y encima de la mesa en el sector de Javi, un recorte de prensa. Claro, ha leído unos del año 95, impresionan, tienen un espacio reducido, eso sí, en un periódico de tirada importante, pero claro, cuando vamos a una publicación local, pero para una población grande como Marbella y su entorno, y vemos a toda portada, a toda portada, el siguiente titular, dice la niña fantasma del cortijo. Pues indica que hay desde luego un caldo de cultivo social que va más allá de la leyenda, que hay periodistas que se han metido en el tema, yo creo que Esteban Palomo, como tanta buena gente que está investigando, porque me cuentas que él hace una muy buena labor también en Misterio Red, una de esas páginas que está dedicándose a la investigación con honestidad y con curiosidad y divulgación sana de estos temas, pues además comparte con esa pasión por la investigación el hecho de ser una persona que está dentro del Ayuntamiento de Marbella. Efectivamente, él trabaja dentro del Ayuntamiento, él siempre se ha interesado por esta historia, se ha interesado por el misterio, pero esta le llega muy de cerca y se ha dedicado a indagar, a intentar hablar también con las personas implicadas directamente en este asunto y no son pocas las horas y ahora nos lo contará que él ha pasado en el interior de ese edificio. Pues exactamente a las 2 menos cuarto de esta madrugada conectamos con Esteban. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Dónde te encuentras, amigo? Pues ahora mismo me encuentro en las inmediaciones a este antiguo caserón, como ya hemos mencionado en Cortijo Miraflores y ahora mismo la perspectiva que tengo enfrente es un gran edificio, un edificio conocido en esta ciudad y desde luego la imagen que proyecta en la noche con los focos iluminando es bastante inquietante. Hay una cosa importante, Esteban, en esa, digamos, dualidad que tú compartes y que en este caso viene fenomenal para el programa y para la divulgación, que tú has vivido también desde dentro el propio eco entre funcionarios y personas que imagino que han ido hablando de estos sucesos que no sé exactamente cuándo empiezan, pero sobre todo a nivel de compañeros o de personas que trabajan en los ámbitos o culturales del Ayuntamiento de Marbella. ¿Esto es una historia que se conoce pero que se queda solo en ese cenáculo, no? Esto es una historia extremadamente conocida dentro del círculo de empleados municipales. Han ocurrido una serie de sucesos que han hecho inevitable que la historia que rodea al cortijo pues se haga conocida sobre todo dentro del ámbito como digo de los trabajadores municipales. Varios compañeros son los que propiamente han atestiguado los sucesos que ocurren en su interior y uno en concreto que creo que vamos a hablar un poquito más adelante es el que quizá ha hecho más eco y más mella dentro de todo el ámbito laboral del Ayuntamiento que fue lo ocurrido a un trabajador de la Delegación Municipal de Sanidad. Una cosa antes Esteban porque iremos trufando la noche con conexiones y te agradezco pues imagínate cuánto que estés ahí a estas horas y que puedas tener esa visión que tantas veces has tenido imagino en ese lugar de estar cerca de un fenómeno que hasta qué punto se convierte en mito porque tiene una base real y es que evidentemente siempre nos surge bueno pero en ese lugar ha pasado algo ha ocurrido algo y me contaba Javi a pocos minutos de comenzar que sí que había habido una serie de hallazgos más o menos recientes que tienen que ver con la historia con lo oculto de ese cortijo Bueno en este cortijo desde luego se han hecho diferentes hallazgos y de diferentes índoles hay que decir que este cortijo fue construido en el año 1704 cuando Don Tomás San Francisco Domínguez lo edifica sobre los restos de una casa de labor dependiente a un cercano convento que se encontraba por aquí antiguamente detrás del edificio se descubrieron recientemente hornos y una ermita rupestre datada de los siglos 8 y 10 que puede que sea quizás un motivo más que revela la actividad en el pasado de esta zona hay que decir que dentro de este edificio incluso se han llegado a realizar diferentes investigaciones en el que se podría decir que se han extraído algunos datos que pueden revelar que bueno ocurren una serie de sucesos y al menos cuestionables perfecto Esteban vamos a ir investigando en vivo si te parece te agradezco muchísimo tu participación comenzamos con la prensa Javier no es normal que en un medio de influencia local la portada la acupe la historia de una supuesta niña que se aparece cuál es la historia de esa niña por qué se aparece es un espejismo colectivo está ocurriendo de verdad cuál es la última respuesta tanta incógnita has podido hablar con la periodista que efectuó ese reportaje efectivamente el reportaje no es casualidad que aparezca publicado el 31 de octubre de 2013 sabemos que para los medios locales pues es una fecha muy especial para hacer públicas todo tipo de leyendas de historias que ocurren en edificios de sus localidades y que a lo mejor en otras fechas con la percha de la noche de difuntos pueden bueno salir y que digo yo igual en otro momento pues tienen más dificultades para ser portada por ejemplo efectivamente de hecho jorgelina durante varias semanas tuvo que darse a explicar que no se trataba de ninguna broma que el día de los inocentes no había llegado todavía que se había publicado un 31 de octubre y que esto era una información absolutamente real una investigación rigurosa como decíamos el titular decía la niña fantasma del cortijo son innumerables las personas que dicen haber visto el espíritu de una pequeña que juega en el centro cultural y que siempre pregunta por sus padres ella bien no nos cuenta cómo se meten esta investigación ¿no? Sí hemos hablado con jorgelina torres la periodista del tribuna express que publicaba esta información y ella nos contaba cómo se iniciaba todo nosotros en el periódico nosotros en el periódico tenemos varios colaboradores articulistas y uno de ellos es el archivero municipal que tiene la oficina del cortijo Miraflores y no sé qué escribió que dijo yo aquí solo no me quedo en un artículo de opinión que publicamos y un día me lo encontré le pregunté y me dice ah no sabes que tenemos un fantasma y ahí empezó todo empecé a preguntar a investigar y al final no era una persona eran varias las que decían que sí que habían visto a una niña en ese edificio ocurre como tantas veces alguien suelta una pista ese hilo es recogido por la prensa o los investigadores o la divulgación y enseguida se coteja la información y se ve que es que hay más testigos no es personas que dicen exactamente lo mismo hasta qué punto estamos hablando de una realidad será que varios coinciden en la misma visión y en diferentes tiempos vamos directamente con uno de los estudiosos de la cronología y la historia de Marbella con varias publicaciones y que ya nos empieza a dar características ojo hablamos de trabajos etnográficos puramente de esa aparición sí porque el hecho Iker de que muchas bueno de que algunas personas empezaran a surgir contando y relatando sus vivencias hace que otras que se habían mantenido en silencio durante años empiecen a animarse y atreverse a contarle lo que había ocurrido y es uno de los casos que el siguiente entrevistado nos va a contar el caso de Germán Borrachero que es el primer director del cortijo él cuenta que una noche cuando ya han cerrado las puertas del cortijo él se encuentra en la sala 2 haciendo las labores las últimas labores del día cuando de repente en la oscuridad del cortijo porque ya está a punto de abandonarlo ve una figura la figura de una niña vestida de comunión que parece estar jugando como si estuviera corriendo y escondiéndose de él lo que él hace inmediatamente creyendo que las personas de seguridad se han olvidado de poner la alarma y que alguien puede haberse quedado dentro del edificio es ir encendiendo las luces de todas las salas en busca de esa niña que él ha visto segundos antes sin embargo lo que descubre es que el lugar está completamente vacío después Germán Borrachero que fue director del cortijo durante también una serie de años comentado que él la había visualizado que la haya visto que ya ha sentido su presencia la describe como una niña con una edad entre 8 y 10 años morena con el pelo corto y vestida con una especie de traje de primera comunión antiguo de color blanco roto con unos encajes y una figura en la zona del pecho estábamos escuchando a Andrés García Baena él es autor del libro Marbella miedo, pobreza e irrealidad donde contaba y relataba entre otros muchos casos pues etnográficos antropológicos pues también la historia de este cortijo el cortijo Miraflores o sea que en el mundo de los cronistas que han indagado en la historia de esta comarca malacitana resulta que aparece también la historia de personas que veían a la niña efectivamente él las recoge además de primera mano hace una gran labor de investigación acude a las fuentes principales acude a los testigos y empieza a recoger las historias que se cuentan dentro del círculo interno del ayuntamiento de los trabajadores en áreas de la ciencia como adelantábamos antes y precisamente Iker uno de los casos que a él más le impacta que más le impresiona es la que vive un científico un científico llegado de Madrid que no sabía absolutamente nada de la historia de ese lugar resulta que viene un señor de Madrid un científico un hombre de ciencia a dar un curso entonces cuando el curso termina se decide hacer una práctica de lo aprendido este hombre iba en aquel momento acompañado de un empleado del ayuntamiento que yo he logrado entrevistar también y ocurre que en un momento determinado cerca de un lugar de una zona muy caliente que está dentro de lo que actualmente es una especie de mini museo y una escalera de madera este hombre se desploma al suelo se cae se agarra a la pared empieza a sudar y a gritar pero niña pero niña quieres estarte quieta quieres estarte quieta el acompañante en ese momento empieza a decir socorro un infarto un infarto un infarto y empieza a pedir ayuda al personal que había allí en conserjería pero este hombre de pronto también percibe lo de la niña y le dice niña quieres irte quieres irte para allá todo esto contado por ambas personas ocurre que sacaron a este hombre afuera al patio del cortijo y que allí intentaron reanimarlo intentaron socorrer la vida de lo posible este hombre no había sufrido ningún infarto él comentaba que le había traspasado la niña y que se encontraba muy mal muy mal y que no quería volver a venir nunca más a ese sitio ni a Marbella cogió el tren ave y se marchó para Madrid y no hemos vuelto a tener noticias de él a las 9 y 55 minutos de la madrugada nuestro amigo Esteban Palomo se encuentra en este lugar observando la estructura en mitad de la noche de este lugar de tantos cortijos ¿verdad? se cuentan historias yo estoy recordando ahora una tan gráfica tan visual que siempre se me quedó ahí y era un cortijo como siempre en algunas charlas pues como la que yo de la Enzaragoza en unos días pero las quedamos muy de vez en cuando nosotros desde luego ya muy de vez en cuando con tantísimas ocasiones viene muy buena gente con todo el entusiasmo y a veces con un secreto guardado durante mucho tiempo y si sienten la amabilidad o sienten el afecto pues te pueden dar una pista en una charla nunca es buen sitio para contar cosas porque apenas hay tiempo y siempre todo el mundo va muy azorado y por desgracia que tengo que decirlo como ha ocurrido y por ejemplo voy a decirlo debajo en la radio en la entrada que había un montón de gente que quería pues una fotografía o una firma o lo que sea y por circunstancias diferentes hemos entrado en la radio y no hemos podido casi atenderles de la cantidad de gente que había en la entrada de la radio para no sé por qué hoy justamente pues eso ocurre muchas veces en las charlas en una de esas a veces sale la pista como le ocurrió a Javier a mí me contaron en Málaga también un cortijo pero más envejecido que habían sido tantos los fenómenos ocurridos que un día llegó y ahora vamos a hablar de eso porque a veces el primero que llega es pitonisa vidente curandero bueno vaya usted a saber alguien que cree que puede ayudar habitualmente esto suele acabar mal pero fue mi gráfico lo que me contaron en aquel cortijo también en Málaga habían hecho un círculo de sal habían prendido fuego a la sal habían pasado muchos años este testigo que me lo contaba había vuelto el cortijo ya estaba deshabitado la maredera estaba roída en la entrada el viento azotaba las cañas de ese lugar pero dentro estaba el círculo como la marca de algo que se hizo y que seguía como una huella del misterio presente allí y aquí estamos hablando de un lugar que se ha descentado que no se ha dejado morir y nuestro amigo Esteban está allí escuchando estas historias que él seguro conoce bien esto parece de película de terror Esteban sinceramente y yo no sé si estás pudiendo ver estancias o las ventanas dan acceso a alguno de los lugares donde ocurrió esto un científico que iba a hablar de ciertas cuestiones de zoología y de plagas más o menos y le pasa esta historia esto está perfectamente contrastado esto ocurrió así Esteban pues referente a las ventanas tengo que decir que están todas cerradas he encontrado en estos momentos precisamente y también mira casualidad he encontrado una serie de ventanas que si dejan algo de visión a su interior la zona no se puede vislumbrar de una forma muy clara pero ciertamente si que es cierto que se puede vislumbrar el interior como digo Iker tengo que decir que ahora mismo estoy posicionado en la zona donde se descubrieron los últimos hallazgos como he dicho hablando del pozo y la cripta perdón la ermita y tengo que decir bueno me he llevado un susto me he llevado un susto porque estaba tan atento escuchando las palabras que estabas comentando ahora mismo y han salido dos gatos de la hierba y me he llevado un buen susto diciendo vamos a ver gajes del oficio simplemente desde luego tengo que decirlo porque me has pillado imprevisto porque desde luego ha sido un pequeño susto el movimiento de una serie de plantas que están en la zona Esteban que es una zona que está dentro digamos de la delimitación urbana pero ya bastante digamos alejada que te permite cierto aislamiento a estas horas de la noche hay que decir que esta zona está rodeada de edificios de vivienda y es un lugar de continuo paso tanto a pie como en vehículos ya que tiene varias vías que rodean el edificio lo que sí que es cierto que el edificio está propiamente vallado tiene una zona jardinada bastante amplia lo cual le da cierta intimidad y lo mantiene alejado digamos de la población céntrica donde se encuentra ocurrió así lo del científico porque escuchando en voz de este cronista de la zona se queda uno sorprendido porque da para una escena propia sinceramente de la ficción una persona que le da un extrañísimo ataque y que también junto a otro testigo que la acompaña ambos científicos hablan de la niña Exactamente es una historia bastante conocida en la zona y no es el único hecho en unas circunstancias similares que ocurren dentro de este edificio con lo cual sí que es cierto que la casualidad que yo soy amigo del que dice que la casualidad no existe en este caso hace su presencia como digo porque no es el único caso de este tipo de situaciones que se dan no en científico pero sí en otras personas que en su interior pues han tenido que vivir el mismo episodio ¿Podría resumirnos alguna de las historias que hay tan llegado de primera mano? Por supuesto hacía alusión en primera instancia cuando al comienzo del programa sobre el compañero del enviado público de la delegación de sanidad del ayuntamiento de Marbella este testigo entró dentro del interior del edificio para realizar una serie de labores y él aseguró haberse topado cara a cara con esta presencia en su explicación tendríamos que estar hablando que fue ya dentro de la propia ambulancia porque esta persona sufrió un estado de shock tuvo un desmayo una especie de crisis nerviosa porque no daba crédito a lo que había ocurrido tal fue la envergadura de esta situación como digo tuvieron que llamar a los servicios de emergencia porque esta persona no volvía pues a un estado anímico normal se quedó bastante traumatizado después de este encuentro él relataba que vio a esta chica en un principio le pareció una niña normal y corriente quizá le llamaba la atención en la forma en la que iba vestida él la veía con total claridad algo que se repite también en una serie de testigos y quizá lo hace más inquietante todavía esta historia él pudo verla pero no solo verla sino que pudo oírla cuando la niña se dirigió a él fue cuando él entró digamos en estado de crisis de ansiedad él tuvo una crisis nerviosa tuvo que ser atendido por los especialistas que fueron llamados porque como digo este hombre no volvía en sí o sea que ha habido personas que no solo han visto una visión bien definida no algo difuminado bien definida sino que han escuchado voces bueno iremos son sacando más misterios dentro del posible gran misterio pero es que hay grabaciones Javier que has obtenido hablando con muchas personas que estaban en estos sucesos y que luego con gran impacto gran emoción te lo han contado si nos hablaba Andrés García Baena en el corte que escuchábamos antes de la historia de un científico el científico que se desmaya que empieza a hablar de una niña que a su lado va un trabajador del ayuntamiento y que este trabajador cuando se gira para pedir ayuda ve a una niña en mitad del pasillo solitario bueno pues hemos conseguido Iker localizar a ese trabajador del ayuntamiento que acompañaba al científico de Madrid y que nos ha relatado en primera persona esa experiencia y quiero recalcar pues que todos estemos muy pendientes del tono de voz con el que este hombre recuerda aquella vivencia cuando llegamos al lugar yo no me encontraba bien sentía malestar en el cuerpo y el hombre igual este señor pues se quedó en un estado como techo o no sé se puso en el suelo sentado empecé a hablar con él y no me respondía yo me estaba asustando porque creía que le había ocurrido algo un infarto algo bueno la cuestión que me vuelvo para pedir ayuda y en ese momento veo una niña pequeña delante mía entonces al girarme cuando la digo oye niña y mi mano pasó por medio de ella desapareció se fue andando por el vestido era como una copita de humo y se fue eso fue horrible un susto que aún no me acuerdo y este señor pues le dijo que no la barcó se desuega esta persona a la que estamos escuchando nos ha pedido encarecidamente que guardemos su identidad precisamente por algo que hemos comentado habitualmente y es que el entorno de los testigos en ocasiones no entiende bien lo que ocurre no sabe aceptar la vivencia de la persona que se encuentra con algo aparentemente imposible y en este caso fue más evidente que nunca si quieres vamos a escucharle relatándonos pues la reflexión que él sacó a posteriori de su vivencia y como lo recuerda todavía hoy al principio yo me tiraba un año que me da muchísimo miedo y allí yo nunca ni de día he ido solo es que realmente es que eso a mí me ha cambiado como de la noche a la mañana yo no creía en nada ni nada y yo sé a mí me han intentado decir que era una cosa que yo tenía en mi mente que quería ver por el estado de excitación y tal no yo tengo 54 años estoy en la vida y sé lo que yo vi y no me pueden cambiar yo lo vi además hay otras personas que han tenido vivencias parecidas que no nos conocemos y lo han y se ha descrito igual entonces pues algo no sé qué ahí estaba aunque luego será su turno Clara Tadoces está escuchando por supuesto aquí en la penumbra muy atentamente porque de verdad estamos pues bueno bastante impactados porque no es habitual la escena hay casos similares por supuesto de niños entre comillas si es que son niños si no son idealizaciones alucinaciones colectivas niños figuras de niños o algo que representa un niño o que se quiere presentar como un niño tenemos el famoso caso de Hacienda de Vitoria o tenemos el caso del niño vestido de comunión de la Catedral de Jaén que es la misma historia es decir algo que empieza como una pequeña pista un guijarrito en mitad del camino pero se cuesta se cuenta honestamente o se cuenta sencillamente y entonces empiezan a surgir testigos y testigos en este caso de Jaén se cerraba la historia más o menos con un con un hecho trágico con una muerte de un niño efectivamente en una procesión en Jaén en los años 50 si no me equivoco pero claro la escena de ese científico ajeno completamente a lo que ocurre que de repente se apoya en la pared empieza a sudar y empieza como a relatar una cosa incoherente y más en un hombre de mente lógica y cartesiana esto yo no sé si lo has escuchado alguna vez yo creo que no que puede ser todo esto pues anómalo dentro de la anomalía es no o sea no es una descripción muy normal no no porque es que estamos hablando primero de dos personas dos testigos que además están contando han contado que se encontraban mal al llegar allí o sea que en el momento de entrar que uno de ellos se encuentre mal bueno vale pero los dos que sentían incómodos y mal como al cuerpo ha dicho que interesante verdad o sea el cuerpo entero como una antena en cierto momento sea uno sensitivo o no o no lo sepa pero que te encuentras como descargado como si ese lugar fuera promotor de enfermedad de malestar si de malestar de hecho precisamente estamos hablando de una persona de una mente cartesiana de un científico que a priori no tendría por qué ser una persona más sugestionable ni propicia para una experiencia de este tipo pero es que los dos llegan a tocar entre comillas a lo que fuera uno porque la traspasa y esto le hace le hace ponerse casi a la muerte de hecho tienen que llevárselo en ambulancia y el otro que incluso traspasa lo que sería el supuesto el presunto cuerpo de ese ser muy normal o sea muy habitual me refiero en cuanto a la fenomenología con dos testigos y de esta naturaleza no es Esteban ¿cuántos testigos y yo sé que el número no puede ser exacto pero más o menos en las investigaciones creéis que pueda haber en torno a la visión de esta niña dos cosas primero más o menos cuántos testimonios hayan podido hablar o no hayan sido bajo el anonimato o con su nombre y apellido sin ningún problema y también el retrato robot de esa niña ¿todos ven más o menos lo mismo? Referente al número de testigos yo creo que dar una cuantía exacta sería algo sumamente complicado sumamente difícil hay que decir que la presencia de esta niña se ha hecho eco desde hace muchísimos años por lo cual llegar a una cantidad exacta de cuántos testigos pueden haber pues tenido este encuentro con esta presunta presencia lo hace pues bastante complicado lo que sí es cierto de que hay que contar que el edificio en sí a lo largo de los años ha contado con diferentes actividades y por lo cual lo han hecho un lugar de paso frecuente ¿no? para la gente tanto del pueblo como para turísticas porque hay que decir que el edificio tiene un interés histórico por lo cual lo convierte en un lugar pues de obligado para los turistas para que pasen por aquí hay que decir que en la actualidad a tu pregunta simplemente resumiendo y ateniéndonos a lo que trabajadores municipales se refiere el número de testigos podría superar fácilmente la veintena ¿veintena? sí hablando siempre de los casos que a mí me llegan personalmente de compañeros de aquí del Ayuntamiento de Marbella y de bueno los amigos que podemos tener por la zona que dicen no todos haberla visto pero sí haber sentido algo extraño en su interior también hay que poder llegar a achacar a la sugestión ya que el edificio en sí por dentro es algo que invita es una escena dentro de sus pasillos que puede invitar a pensar en todas esas historias que son bastante conocidas claro Esteban tú estás ahí y comprendes perfectamente que ante una historia que ya ha corrido su propio rumbo dentro de la sociología del lugar también el propio edificio sus salones sus pasillos sus ventanas pueden provocar un estado en las personas que ya conocen la historia pues especial pero te preguntaba también el retrato robot ¿no? todos ven lo mismo lo que sería en el periódico importada es decir una niña traje de comunión cierto rostro algunos la han escuchado ¿esto es así? todos coinciden en la misma descripción una niña de entre 7 y 9 años habiaviada con un vestido blanco antiguo por su aspecto muchos de ellos mencionan que podría ser un vestido de comunión dado el aspecto de este y todos describen lo mismo recorre los pasillos deambula por sus alas incluso son muchos los que han asegurado haberla oído preguntar por sus padres o afirmar que ella vive dentro de este antiguo caserón hay un caso en concreto que incluso llegó a establecer contacto físico con una de las testigos también trabajadora de en esta en esta ciudad estamos hablando de Raquel una profesora del perdón del conservatorio municipal que en una de las tardes que estuvo visitando este antiguo caserón su visita mediante el recorrido de sus pasillos ella sintió una presencia detrás de su espalda ella pensó que era un familiar que la acompañaba en la visita durante la tarde y al girarse pudo sentir como alguien tocaba su espalda y cuando la terminó de girarse pudo visualizar la imagen de esta niña hay que decir que esta compañera aquí del ayuntamiento evidentemente entre un alarido de terror y de pavor por esa impresión que debe dar encontrarse cara a cara con algo tan imposible como esta presencia inmediatamente salió del edificio y dice que no quiere volver a entrar en su interior queréis apuntar algo Javier porque vamos a tener voces de este testimonio ¿no? si vamos a escuchar a otras personas que han tenido experiencias similares pero bueno efectivamente hay unos detalles que se repiten una y otra vez no solo la visión de la niña sino otro tipo de cosas como por ejemplo que determinadas salas hagan pues que la persona que los testigos sientan cierto malestar repentino como le ocurría se repite esa circunstancia efectivamente y sobre todo muy cerca de la biblioteca la biblioteca que era el antiguo granero muchos dicen incluso trabajadores que han estado allí pues dedicando días pues a colocar por ejemplo los trabajos los ensayos que se encuentran allí que al llegar durante las mañanas se encontraban con los libros desperdigados por el suelo como si los hubieran lanzado de un extremo a otro de la sala también hablaban de unos cables de acero que aparecen sesgados que están pues adornando una pasarela de cristal y aparecen como si estuvieran cortados de forma repentina y fíjate hablaban también algunos compañeros a los que hemos podido entrevistar de gente que ha trabajado en el interior de este lugar del cortijo Miraflores y que ha pedido el traslado ha pedido el traslado porque se les hacía imposible continuar trabajando en medio de ese ambiente dos y cuarto prácticamente evidentemente nuestra motivación máxima es ir acotando terreno Clara Carmen e ir sabiendo un poco más de si pasó algo ahí en la historia cuando llega un elemento tan cargado de iconografía y de viñetas de supuestos misterios tan completo pues uno dice hombre quizá no lo sé haya ocurrido ya algo en la antigüedad y por supuesto acudiremos a los historiadores para saber qué pudo ocurrir ahí antes si te parece Carmen repasemos un poco titulares mensajes opiniones sugerencias de nuestra audiencia de nuestra querida audiencia porque incluso quizá alguno haya vivido alguna experiencia allí porque es un lugar bastante emblemático y conocido y más aún me imagino después de que el periódico local lo sacase hace tres meses en portada testimonios de gente que haya vivido algún hecho extraño allí no nos han llegado nos han llegado comentarios de lo que opinan nuestros oyentes por ejemplo Palmira Martín dice que los lugares que quedan impregnados con los hechos que en su momento se produjeron tanto para mal como para bien entidad oscura los sitios son capaces de transmitir sensaciones tanto para bien como para mal Jesús Martín Vidal hace décadas los niños que hacían la comunión iban por las casas de los vecinos para que les dieran algo y hubo muchos desaparecidos Claudia Domingo dice que este último mensaje es un poco terrorífico o sea que había niños que hacían su ronda digamos de peticiones sería como para investigar y muchos quizá desaparecieron eso es lo que nos decía el mensaje Claudia Domingo ¿qué motivo tendrá esa niña para aparecerse? ¿qué querrá decir o expresar esta niña? me imagino la presencia de la pequeña y da miedo Lucía Pinazo opina que a ella el fenómeno le parece algo normal lo que le llama la atención es que le traspase y se pueda atravesar a esa pequeña Antonio Corredor como para no traumatizarte pobres testigos María José Pulido dice que le recuerda el caso de Albolote en Granada un empleado de la radio municipal contempló a una niña espectral con ropas inmaculadas SJRC personaje arquetípico del terror la niña de blanco Raquel dice ¿por qué la mayoría de casos de apariciones de niños van vestidos de comunión? es una buena pregunta tú te la has hecho alguna vez porque es verdad que o son trajes de comunión porque yo estoy viendo ahora mismo lo que tú estarás imaginando y casi sin mirarnos podemos comprenderlo en un camino de Extremadura en la oscuridad más absoluta va Carmen y se le ocurre sacar su tablet en mitad de la noche con un testigo el testigo era operario importante de una central nuclear una persona que habla de átomos y de fisiones y cosas de ese tipo no de fantasmas pero que en mitad de la carretera más que de la carretera el desvío que se metía ya hacia unos campos labrados había visto en tres ocasiones diferentes hay que imaginarlo en un sitio donde yo no he tendido eléctrico donde la autopista grande la A5 deja paso una especie de recodo casi para cabras él tenía que ir por ahí para llegar a su finca y entonces ve tres veces quieta como si el tiempo no tuviera que ver con ella como si su naturaleza fuese diferente a del resto de los mortales una niña una niña de comunión esperando la tercera vez que la vio este hombre de mente científica intentó preguntar si le pasaba algo como ha ocurrido en este caso intentar interactuar y entonces la niña salió corriendo este hombre orgonio salió del coche y empezó a correr detrás de la niña y cuando cogió de verdad miedo es cuando vio la forma de correr de esa niña hasta ese momento pensaba que era una niña real que hace una niña de madrugada en un campo esperando a la vera del camino cuando él se baja del vehículo y va corriendo hacia la niña transcurren unos metros hemos estado ahí con nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarro con Marisa su esposa investigando porque a Gonzalo le cabe la digamos gloria de sacar este tema no era fácil imaginaos el entorno en la central nuclear cuando este hombre fornido este hombre auténtico va detrás de la niña está viendo el fandol de la niña revoloteando en la noche está viendo algo corpóreo está viendo algo físico y cuando le da miedo es ver como las piernas no se corresponden a un movimiento natural como si estuviera persiguiendo algo parecido a un muñeco o algo cuya naturaleza es un poco sarcástica diferente inquietante y entonces cuando se frena en seco y comprende que todo esto es un juego muy raro que a donde le lleva esa niña corriendo le llevaba al fondo del bosque esa niña cuando corría le llevaba en una dirección y entonces él se frena en seco y aquello desaparece se difumina como un sueño pues en ese camino en mitad de ese camino Carmen sacó la tablet y empezó lo había grabado y creo que fue un puntazo varios trabajos fotográficos de niñas vestidas de comunión o con traje de domingo que podíamos decir que ¿por qué comunión? pues porque igual la elegancia de aquella época en niñas pudientes tenía algo parecido también ¿no? se me ocurre perdón Carmen que pudiera ser también un traje de mortaja recuerda ese momento ¿no Carmen? sí además fíjate lo que decía Clara era muy normal que cuando eran niños muy pequeños bebés a los pequeños pues los enterraran con los trajes de bautizo si eran pequeñitos y es verdad que cuando los niños crecían tenían 7 o 8 años si fallecían a esa edad eran enterrados con los trajes de comunión con lo cual no tiene por qué fallecer esa pequeña si es la que se aparece el día de su primera comunión sino que puede ser que la mortajaran con ese vestido y sí recuerdo perfectamente ese camino de esa localidad de Extremadura y al testigo que nos lo contaba como si la estuviera viendo en ese momento como había bajado la ventanilla en varias ocasiones para preguntar a esa niña a la que veía como algo físico no era ni una nebulosa ni la veía además creo recordar que la vio una de las veces cuando todavía era de día cuando estaba atardeciendo pero no había oscurecido con lo cual la podía contemplar perfectamente y nos daba incluso la descripción de ese vestido largo de comunión blanquecino que llevaba y cómo salía corriendo me acuerdo como si estuviera hoy en ese camino con el testigo y contigo porque la verdad que era una visión tremenda al buscar en el ipad varias fotografías de niñas de comunión de esa época más o menos porque él por el traje me describía como una niña de los años 50 60 que luego pudimos comprobar si recuerdas las siguientes investigaciones que verdaderamente en ese camino una niña había perdido la vida al caerse de un carro pues el vestido que le mostré en aquella ocasión él me decía si era prácticamente igual al que llevaba esa aparición a la que yo perseguí si no recuerdo mal una de las visiones que estamos ahora mismo comparando porque como nos contaba nuestro amigo Esteban que está allí ahora mismo o Javier la diferencia de este caso con otros aunque hay paralelismo si me estamos viendo con otra casuística española es que la visión es muy gráfica la visión no es desdibujada la visión es como cuando los supuestos sensitivos ven muy bien no es una figura recuerdo que este hombre central nuclear de Almaraz en la segunda visita de esa niña en el mismo punto de la carretera con un intervalo creo que de meses o incluso un año yendo al diario por ahí pero en determinada fecha aparece la niña pues en una de las estampas se quedó el hombre pero cuando tú ves que un testigo se queda paralizado paralizado porque está viendo algo que le recuerda y ahora la posición de las manos la niña recta muy espigada como posando casi junto a la vera del camino no se mueve nada aunque hay aire no se mueve nada y las manitos juntas como cogiendo un librito con una cruz seguimos la investigación Javier bueno otro caso al que nos recuerda sin por no querer abandonar el tema de los trajes de comunión es que en los casos de niños también ocurre en el ayuntamiento de Jaén que mencionábamos antes donde incluso se produce una intervención policial a petición de los trabajadores del lugar porque ven a un niño en mitad de los pasillos vestido de blanco como si llevara un traje de comunión incluso las señoras de la limpieza no se atrevían a hacer las habitaciones solas iban en grupos pues nosotros llegamos a la información de que en los años 50 a escasos metros de allí en la misma plaza de la catedral de Jaén muere un niño un niño que cae desde una tapia un domingo de ramos no iba vestido de comunión pero era tradición que los niños en esa fecha pues fueran todos vestidos de blanco tal y como aparecía la imagen de ese niño a mi Clara y Carmen la doble C me han dejado un poco de verdad trastocado porque yo estaba pensando ¿por qué la unión con la comunión? que es un momento al margen de las creencias de cada uno de felicidad para esa niña o ese niño ¿por qué aparecer? y yo pensaba quizá ropajes elegantes de la época y no la conclusión le han dado clarísimamente que seguro que tiene algo más que ver lo que estamos viendo es algo transhumano si es que es así es una imagen como del otro lado quizá por eso se aproxima al hombre no lo sé pero las representaciones de alguien que quizá ha cruzado quién sabe ese destiempo esos dos mundos y a veces la mortaja del niño como han explicado nuestras compañeras era este traje tenemos a Gloria hay un libro que precisamente lo estuve ojeando el otro día para hacer un reportaje que estamos preparando y por curiosidad viendo un libro que he pedido al extranjero y todas las fotografías son de pequeños de niños fallecidos y en todas ellas estos niños iban vestidos con trajes muy especiales aunque fueran bastante pobres porque las familias alrededor se veían bastante pobres siempre le ponían el mejor traje y en la mayoría de las ocasiones o eran los de comunión o eran los que se ponían los domingos si no recuerdo mal algunos de ellos con lacitos camisas de estas que tienen como chorreritas pero siempre era un momento especial sobre todo para enterrarlos ya te digo aunque fueran familias muy pobres esto es muy interesante porque estás hablando de la tanatografía es decir exactamente de la cultura de una foto cuando a lo mejor ahora tenemos millones de fotos por familia pues hubo un tiempo no tan lejano donde una foto era una joya por una familia cuando se democratiza la fotografía se va haciendo más común evidentemente pero siglo XIX finales principios del XX la fotografía era un estatus también y entonces se aprovechaba la mejor gala incluso para los que no estaban ya en el mundo de los vivos y es verdad la mayoría de catálogos se hace famoso esto evidentemente por esa escena de Nicole Kidman en la famosa película de Amenábar cuando está viendo los álbumes de muertos pero es que existían de verdad y es cierto siempre se aprovechaba en esa foto de la muerte que es tremendo cuyo mito y rito ya no existe el traje más elegante que muchas veces era el traje que había disfrutado ese niño o esa niña ante Dios ¿no? ¿tendrá algo que ver o no? bueno vayamos un poco más allá ha hablado antes nuestro amigo Esteban de personas que han tenido que así roces, contactos pues hay varias personas de este tipo no una ni dos Gloria siguiente testigo Gloria es otro testigo es trabajadora del ayuntamiento y ella Iker para que te hagas una idea del calado que tiene pues este tipo de encuentros en Marbella y bueno en cualquier ciudad en cualquier familia nos ha pedido por favor que le distorsionáramos la voz es decir no quiere que se le reconozca tampoco bajo ningún concepto nosotros hemos accedido porque creemos que escuchar su historia pues también es muy interesante para saber más en esta investigación cuando llegamos allí estábamos varias personas y había un pues un señor bastante serio que decía que era medium y que nada que iba a inspeccionar un poco el edificio para ver qué ocurría allí ¿no? entonces este señor dijo bueno me voy a ir ahora mismo al sótano y dice nada pues nosotros nos quedamos en la parte de arriba que había un despacho y un vacío entonces noto un silbido que me pasa como por detrás como si pasase alguien corriendo por detrás solo como un a mí se me movía incluso el pelo y me tocaron el hombro como la típica bromita esta que tienes a una persona a un lado te toca y tú miras hacia ese lado y no hay nadie ¿no? pues me pasó un poco eso yo miré pensaba que había sido mi compañera que me estaba haciendo una broma entonces cuando yo miré ella no estaba te di un grito claro porque fue un sobresalto grande ella nos decía además que los aires acondicionados estaban rotos en aquel momento era el mes de agosto no había ninguna corriente de aire y sobre todo hay algo que nos da una clave más en esta investigación y es la presencia de ese médium del que ella hablaba en total que nosotros sepamos ha habido dos médiums dos personas no sabemos contratadas por quién pero que han investigado en el lugar que han intentado arrojar luz sobre él en ocasiones lo han hecho cuando no había nadie en el interior trabajando por lo tanto intuimos que se han tenido que solicitar su presencia de forma más o menos oficial vamos a escuchar a Gloria que continúa relatándonos su experiencia y un detalle más que no es la primera ni la última el miedo al cortijo el miedo a volver a entrar en esos pasillos bastante bastante porque es que el señor medio me estaba no sabemos exactamente lo que hizo pero estuvo bastante tiempo fuera cuando volvió yo estaba callada porque yo no me atrevía ni preguntarle y entonces yo le pregunté le digo mira me puedes decir que me ha pasado a mí y el señor sonrió un poco así y me dice no a ti te ha tocado un hombre intento no no prestarle mucha atención y eso es lo que me pasó a mí no no además es que ha habido un montón de cosas en el cortijo Miraflores suele haber pues presentaciones de libros de exposiciones y tal y yo intento o sea acercarme lo mínimo entro salud y me voy 2 y 29 Esteban Palomo se encuentra allí y se lo agradecemos conoce perfectamente por su propia cuestión profesional el entorno el lugar lo que se dice lo que se cuenta y yo no sé hasta qué punto Esteban estas investigaciones han llevado algo más tú has podido indagar en algún cierto instante y obtener algún resultado positivo ha habido personas que han llegado a hacer grabaciones imagino que todo esto se lleva con mucho secretismo y que ahora es cuando se está haciendo un poco de luz y ya veremos a partir de esta noche para bien o para mal porque uno nunca sabe pero ojalá se contribuya a dar claridad y no oscurantismo en torno a este tema pero resumiendo sobre las pesquisas o bien que tú has hecho o que se han efectuado y que tú tienes alguna constancia de ellas ¿podemos saber algo más de esta niña de este fenómeno de estas voces de estos supuestos mensajes a qué se pueden estar refiriendo? ¿hay algo en la historia de este sitio que quizá podría encajar? Existe un dato curioso y haciendo alusión a lo que Javier ha dicho hace un momentito y es que el cortijo ha sido visitado en varias ocasiones por Medium en este caso se ha hablado de esta persona y tengo constancia de que Susana una Medium que fue invitada al edificio hace ya unos años realizó una serie de... Esteban, permíteme ¿invitada de forma oficial? Sí O sea, por parte del ayuntamiento No tengo el dato de las personas o la entidad que invitó a esta mujer a visitar el edificio lo que sí es conocido en la ciudad fue la visita y los resultados de esta hay que decir que su visita fue reportada también en el diario local que hacía mención a la investigación que Susana había hecho en el interior del inmueble El resultado quizás que obtuvo fue sorprendente y hablaba de que ella veía más presencias aparte de la niña presencias que no se habían mencionado anteriormente y que ningún testigo había mencionado había descrito alguna situación diferente a lo relatado con la niña hay que decir que hablaba incluso de que había un menor había un niño en la parte superior del edificio donde parecía que tenía antiguamente su sala de juegos por dato curioso incluso hablaba de que todas las presencias todas estas presuntas presencias que habitaban o que habitan el inmueble pedían agua que todas pedían el agua y que no solo las presencias sino que incluso las propias paredes del edificio pedían agua como si allí hubiese habido algún tipo de incendio son datos curiosos y hay que decir incluso que se realizaron a posterior diferentes registros psicofónicos a los que yo no he podido tener acceso pero de los que sí tengo constancia y el resultado de estos parecen ser que fueron encaminados hacia la misma situación que en ese edificio había habido algún tipo de incendio y hablando con bueno pues con esas comillas gigantescas siempre que hablamos de sensitivos o de personas que tienen ciertas facultades bueno garantía ninguna a veces aciertan a veces muchas la mayoría fallan a veces complican las circunstancias lo curioso es que en un lugar que pertenece a un ámbito oficial haya estas visitas que muchas veces ocurren un poco de tapadillo para resolver el tema y que no llegue más lejos vamos con la crónica con la pura crónica porque también hay elementos interesantes que es momento de conocer ahora mismo pues sí Andrés García Baena con el autor de este libro y cronista de la zona con el que hemos hablado largo y tendido él nos daba más detalles sobre la visita de esta médium de Susana llevamos en cierta ocasión a una médium que para sorpresa nuestra comentó después de estar un tiempo en silencio comentó pero aquí no hay una niña aquí hay una familia entera y empezó a señalarnos el padre la madre y algún niño de sexo masculino ha transcurrido unos 30 o 40 minutos pasamos a lo que se conoce como un granero en un antiguo cortijo donde estaba el granero en el granero decidimos pues que ella pasara a los de la médium pasara a aquel lugar y inmediatamente pero bueno si aquí lo que hay es un niño jugando y empezó a hablar con el niño y decía que el niño era muy travieso y que el niño era el causante de todo lo que había ocurrido en dicho lugar y Andrés va más allá él intenta contrastar los datos de todo lo que va viendo con esa experiencia de la visita de la médium con los datos más objetivos más fríos los datos que ofrecen las hemerotecas y aquí se abre un debate muy interesante porque de repente empiezan a haber coincidencias bien es verdad que he hecho alguna investigación y en el año 1903 hubo un gran incendio en ese cortijo lo he encontrado en un periódico de la época y se comenta que ardió casi todo y esto me ha llevado a pensar que me ha llevado a unirlo con un fenómeno que la médium nos transmitió y es que dijo que todas las personas allí presentes pedían mucha agua mucha agua que su grito constante era agua 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 así que esto me ha llevado a pensar que evidentemente hay algo hay alguna presencia de algo que yo no logro percibir pero que hay personas que sí lo perciben este punto y seguido me imagino en torno a la investigación y que a veces nos deja como al principio pero con la sensación profunda de que hay hileras cordones que no acaban de atarse del todo pues quizá porque en el fondo el misterio nunca busca una lógica coherente estamos buscando siempre una lógica coherente dentro de nuestro punto de vista mental lo que para nosotros es lógico pero da la impresión conforme pasan los años a mí por lo menos me la da y es una cuestión puramente subjetiva personal que no tiene poder compartir ni la audiencia ni siquiera mis compañeros que la profunda y lógica del misterio tendrá su sentido interno y que estamos muy lejos de entender solo podemos ver con los ojos de lo racional lo lógico lo racional ha invadido nuestra forma de ser y las leyes del otro lado si es que están y son ellas parece que no tienen absolutamente nada que ver y a nosotros eso nos desconcierta y quizá eso es lo que quieren provocar nuestro absoluto desconcierto como paralelo recordaba el caso tremendo de las siete catacumbas de Brasil donde había un grupo de personas que habían sido quemadas y se escuchaban los lamentos de agua por parte de los propietarios del Camposanto o del edificio Yuelma también en Brasil cubierta la historia por nuestro compañero Pablo Villarrubia un edificio entero con muchos muertos con personas calcinadas dentro de los ascensores una desgracia terrible y las voces que se escuchan por parte de operarios en mitad de la noche o de los hombres y mujeres de seguridad que están haciendo la ronda años después del pavoroso incendio del 74 lo que escuchan en mitad de un pasillo personas que han nacido incluso después de la tragedia es agua agua constantemente como si de las propias paredes surgiese un mensaje y esto hila directamente con lo que luego vamos a contar Clara porque a veces en las paredes parece que hay un código un mensaje algo como si las casas tuvieran cierta vida pues no sé qué podríamos añadir más que la investigación continúe que prosiga vamos a ver si ese tabú Esteban se abre poquito a poco hay más personas que pueden decir esto está ocurriendo y no es fácil la investigación porque por lo menos por las pesquisas que nosotros hemos hecho de esta forma más o menos así a ver qué pasa así pero una investigación y lo entendemos en parte para ser comunicada o contada pues no parece sencilla pero lo intentaremos nos esforzaremos lo que te pedimos Esteban es que estés muy atento que cualquier dato cualquier historia cualquier puzzle que encaje pues será un placer compartirlo entre todos para intentar saber si esa niña tiene historia si esa niña tiene nombre si hay un porqué te agradecemos muchísimo la colaboración en la cobertura Esteban hasta la próxima compañero gracias muchas gracias en este caso una persona del ayuntamiento y al mismo tiempo apasionado investigador que se compromete el silencio a veces se abre gracias a entusiastas como Esteban y muchos otros que tienen ganas de saber a pesar de que la cerrazón el ocultamiento es lo lógico o sea en edificios oficiales ¿cuántos están sin fantasma? la pregunta no es en cuántos hay fantasma sino casi en cuántos no hay fantasma últimos mensajes en torno a este asunto Carmen porque enseguida cambiamos de tercio nos oxigenamos un poco pero luego en la siguiente hora nos volvemos a meter en una casa más opresiva más pequeña un barrio obrero no es la grandilocuencia de un cortijo no es algo mucho más asfixiante y puede que más terrorífico mensajes pues fíjate nos ha llegado un mensaje muy interesante en estos últimos minutos nos lo enviaba José dice que es de Marbella de la Torrecilla y que tiene constancia de lo que estamos contando la peor zona en cuanto a fantasmas está cerca del cementerio de arriba en los montes que tiene al otro lado de la carretera donde está este edificio dice que allí se hundió una casa por derrumbe y que murió una familia entera algún vecino me ha contado que por la noche se han visto sombras paseando por esa zona e incluso un vecino que tuvo que pasar por allí para llegar al cementerio para dar sus respetos a un vecino fallecido y sintió que alguien le seguía mientras pasaba por esa zona o sea que sí que ha habido un hecho luctuoso un derrumbe de una casa justamente por esa zona donde ahora se levanta ese cortijo curiosísimo te acuerdas tú en mitad de Sierra Morena otro derrumbe en este caso bélico de una casa y una familia adentro sí en la casa de Belmez y muy cerca del santuario de la cabeza una casa entera derrumbada por un morterazo y toda una familia un grupo de niñas y su mamá haciendo piña rezando y caen todas al mismo tiempo y eso parece que tiene cierta conexión también con el famoso misterio más mensajes para poner como digo punto y seguido nunca es punto y final ojalá lleguemos a un punto final aunque es difícil Alexandra Gómez nos decía no sé si soy la única persona que siente esto pero la visión de niños fantasmas me dan más miedo que la de un adulto no sé por qué lo asocio con el lado oscuro Javier Calvo dice cuando te encuentras con el misterio te cambia la vida sobre todo por los testimonios que estábamos escuchando que se veían algunos entrecortadas la voz ese emoción fuerte María R. dice acabo de llegar y está escuchando lo de los trajes de comunión tétrico pero cuadra muy bien con lo de las apariciones Alberto nos dice es raro porque el caserón de Miraflores fue una fábrica de azúcar yo no sé si se tiene constancia de eso sí, sí, sí ahí también de hecho todavía se puede ver porque tenía también un molino muy importante que está expuesto se ha hablado de granero además de zona de graneros efectivamente es decir que era un molino muy importante que era muy visitado habitualmente pero que bueno también tiene esa historia que parece muy desconocida Mariposa delirante dice cortijo jurado cortijo Miraflores Málaga y sus cortijos del misterio cierto, cierto Alberto González hay quien dice que hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos pero escuchando estas historias de Milenio 3 como que se le tiene más miedo a los muertos a mí personalmente quizá porque la vida también te cambia pero ver un niño fantasma tiene que impresionar y dar mucho miedo pero también da bastante tristeza porque es como la muerte más a destiempo no se entiende muy bien depende de qué circunstancias te lo encuentres y cómo se te aparezca claro vamos a hacer una cosa dos y cuarenta y un minutos vamos a cambiar de tercio rápidamente vamos a respirar si os parece y tú estás de acuerdo Clara por cierto en que la visión de niños como decía uno de los oyentes de Milenio 3 esta noche lo identifica como al lado más oscuro y no sé bien por qué como si fuera una especie de broma macabra como si no hubiera la ilógica dentro de la ilógica sí bueno a veces hemos hablado por ejemplo cuando nos hemos referido a las psicofonías que las voces infantiles las voces de niños a mí también me producen cierta inquietud quizás son las que más porque a veces me queda la duda de si realmente son voces de niños o son voces que imitan a niños y en cuanto a a que ella lo asocie por ejemplo con el lado oscuro quizá depende de la circunstancia de por qué haya muerto ese niño tenemos también un fuerte icono cinematográfico muy grande que en el que han proliferado películas en las que padres han dado muerte a sus hijos en situaciones tremendas y que eso ha propiciado luego la presunta aparición del del niño quizá porque la muerte del niño es el mayor tabú dentro del tabú de la muerte la muerte de un niño no se comprende no se acaba de encajar y por eso la aparición desde la antigüedad desde la remota antigüedad desde los escritos uniformes de los niños que vagan claro es ya la anomalía de un fantasma pero encima un fantasma completamente a destiempo y la visión de eso provoca un shock mucho más fuerte que el de por ejemplo la aparición que también las hay según los testimonios de un anciano que por lógica está más próximo a ese otro lado vamos a hacer una cosa oxígeno rápidamente cambiamos la situación escuchemos casi el veramido de una nave porque es que hablamos de una auténtica nave si es que es una nave humana o no ya no lo sabemos que se ha aparecido el inicio de rendezvous de Yami Shelyar a mí siempre claro yo tengo la cabra tira al monte y es que yo siempre veía escuchaba y veía en fin la imaginación esa nave posada emitiendo un extraño sonido hacía mucho tiempo que no se hablaba de grandes de gigantescos aparatos no hablamos de una luz fugaz no hablamos de en fin un rastro repentino en el cielo no hablamos de pilotos hablamos de personas que en pleno vuelo el pasado 3 de marzo o sea hace un mes se encuentran con una estructura que les sorprende enormemente una estructura gigantesca una estructura impensable como hacía mucho tiempo en la literatura ufológica se ha pensado siempre en grandes plataformas o en grandes cosas que bueno parece que albergan o que tienen que ver con otras apariciones mucho más pequeñas más fugaces más de bolas de luz nunca lo sabremos pero pocas veces un piloto ha contado de cerca la visión reciente de uno de estos objetos y por qué ocurre porque nosotros emitimos una filmación en cuarto milenio de una supuesta nave supuesta por supuesto en Ucrania precisamente coincidiendo con todas las trifulcas de Ucrania las cámaras están grabando y contemplan en la inmensidad en un cielo despejado esa especie de puro luminoso metálico el sol parece que refleja en él y de pronto eso va haciendo una serie de movimientos se ven las edificaciones y luego desaparece os imagináis unos pilotos que ya han tenido algo muy parecido tan cerca pues rápidamente conectamos con el piloto que llevaba ese vuelo salió de Dublín se dirigía en otro punto de Irlanda y se encontraron con lo imposible buenas noches les saludamos ya buenas noches muy buenas noches Iker primero gracias gracias por tu valentía gracias por permitir que tengamos una amplísima información que nos ha remitido porque lo primero yo creo cuando esto le ocurre a un piloto por mucha o poca que sea la experiencia la sorpresa es enorme si bastante la verdad que no no ocurren cosas de estas todos los días ni mucho menos sobre todo porque no hablamos de una visión de una luz de algo así espurio muy fugaz sino que presumimos la presencia de un objeto y de grandes dimensiones pero ahora mismo toda la audiencia de Milenio 3 te está escuchando y a mi me gustaría porque si no rebajaría el nivel de intensidad que tu nos contases bueno lo que nos has remitido es decir como vives la experiencia creo que sales de Dublín a las 7 horas y que ibas sin pasajeros sí era un vuelo posicional que se llama en el mundillo y teníamos que llevar simplemente el avión a repintar nos llamaron a mi me acuerdo que me sacaron de guardia y cogimos el avión salimos de las 7 de la mañana de Dublín el vuelo era muy corto porque íbamos a otro aeropuerto irlandés y nada a las 40 minutos habíamos aterrizado y lo único que después de aterrizar pues como era un aeropuerto pequeño y con poco tráfico pues tuvimos que esperar bastante porque no había nadie para atendernos tuvimos que estar esperando en la pista no en la pista en la calle de rodaje mirando hacia la pista y pues comenzamos a hablar estábamos charlando tranquilamente hasta que viniese alguien y poder acabar nuestro servicio y fue cuando cuando vi el objeto cuéntanos por favor estamos ahora mismo en tus ojos tú estás evidentemente en la cabina y qué es lo que va ocurriendo pues estábamos hablando con mi comandante y yo tranquilamente y yo veo algo también hay que decir la visibilidad era buena estábamos orientados hacia el norte y estábamos muy cerca de la pista digamos la pista que acabamos de aterrizar nosotros hace unos minutos y veo algo pues volando a unos 1500 pies de altitud que es muy bajito la verdad y justo en la en la base de nubes porque las nubes estaban justo en esa altitud una forma de tubo completamente perfectamente formado sin luces no se oye ningún sonido y la verdad que mi primera impresión es bueno la mente supongo que tira de lo que conoce y asumes que es un avión entonces no había ninguna luz no no existía ninguna luz por lo tanto nosotros los aviones tenemos luces de posición tenemos luces de estroboscópicas que es lo que primero que te llama la atención incluso volando entre nubes es lo primero que ves y bueno lo seguí con la mirada y de repente pues empieza como a difuminarse más y a desaparecer y en el momento en que estaba medio desapareciendo entre no sé si por las nubes o por características del mismo objeto le dije yo a mi comandante mira 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 ese avión la forma y el tamaño si eras capaz de localizarlo de primer momento era gigantesco es lo que te voy a preguntar y es lo que todos los oyentes estarán deseosos porque hemos visto filmaciones hay algunas míticas en España pero la palabra gigantesco en un hombre del aire como tú pues nos sorprende ¿de qué estamos hablando? ¿una estructura de cuántos metros? pues no sé la de los aviones más grandes que era mismo de longitud eran el 747 o el 380 y te puedo decir que esto era dos veces y media tres veces más grande que cualquiera de esos aviones igual incluso me quedo corto lo que más te llama la atención es la ausencia de sonido y que no tiene ningún tipo de luz que lo lógico es parecía que se estaba ocultando de algo ¿no? lo primero que me llama la atención es que tal y como estábamos nosotros encarados a la pista viene de derecha a izquierda y parece que se va hacia la otra pista que era la que no estaba en uso y eso es lo que primero me enmosquea a mí porque en esa pista bueno primero que no había tráfico éramos los únicos y segundo que si hubiese algún tráfico para ese aeropuerto hubiese entrado por la pista que la habíamos entrado nosotros no por y él estaba procediendo el objeto estaba procediendo a la otra bueno o daba la impresión que estaba procediendo a la otra entonces esa fue la primera impresión y eso fue lo primero que a mí me sorprendió un poco luego el tema de que no llevas luces que no hubiese sanido te sorprende cuando pasa un tiempo y piensas en él y dices hay cosas que no cuadran y lo curioso es que luego habrá una segunda observación si no me equivoco ¿no? hay una primera desaparición parece que el caso exacto ¿y qué ocurre? desaparece desaparece de mi vista y entonces pues yo lo primero que hago es intento mirar un poquito hacia adelante a ver si lo veo aparecer un poco más adelante no veo nada y yo enciendo el transponder es un sistema que tenemos que es una especie de radar secundario que se llama que todos los aviones lo llevan y si eso es un avión y lleva transponder pues encendiéndolo en las pantallas aparece pues yo enciendo el transponder no veo nada en las pantallas no sale nada como no sale nada pues vuelvo a mirar fuera esperando encontrármelo un poquito más adelante y nada después de esos de ese intervalo de tiempo que era un muy pequeño intervalo de tiempo 15-20 segundos aparece pero aparece en el mismo sitio que lo he perdido anteriormente y como marcha atrás es decir en el sentido contrario de izquierda a derecha digamos y eso era y ya me quedé alucinado ¿por qué no? era indudablemente el mismo objeto no hablamos de la aparición de un gemelo no, no, no el mismo incluso es más lo vi más claro en la segunda la segunda aparición el difuminado no sé por qué si porque estaba más cerca o porque la capa de nube era igual un poquito menos espesa pero mucho menos difuminada la segunda vez incluso si no me equivoco llegas a distinguir que en esa especie de estructura fusiforme en ese tubo sí que hay algo que te llama la atención como una protuberancia o algo ¿no? sí yo lo puse en el email como joroba pero realmente las palabras es difícil y más que nada es que en el primer momento lo que ves es un como si fuese un tubo un tubo pues como se veía en el vídeo este de Ucrania un tubo lo que pasa que cuando cuando lo vi la segunda vez ese tubo no era un tubo digamos recto era como que tenía una especie de curvatura podemos decir no muy pronunciada pero fíjate si estaba cerca que era capaz de ver la curvatura lo llamé joroba pero realmente era una especie de curvatura o sea que realmente estáis bastante cerca a nivel de distancias aeronáuticas ¿no? de ese objeto no es una visión muy lejana sí a ojo te podría decir que igual dos kilómetros o quizá o menos dos alrededor de dos kilómetros que con buena visibilidad te permite perfectamente analizar que es ese objeto sí la pena fue que había una capa de nubes o no sé si parecía como que iba justo con esa capa de nubes porque si iba a ser un día claro vamos es que estábamos al lado ese movimiento entre comillas ¿no? para los que no sabemos marcha atrás es lo que imagino que a ti ya te deja un poco descuadrado yo en el primer momento no asumo que es un movimiento marcha atrás asumo que ha dado la vuelta pero claro piensas en un avión grande vamos a pensar en el avión más grande que conoces y tardas en hacer un viraje de 180 grados tarda un minuto casi un minuto ¿tenía algún color esa aeronave? eso es lo que fuera era negro era oscuro negro diría yo si era una mancha una mancha oscura difuminada por la nube era negro yo diría negro no había ventanillas no había es decir era algo opaco era algo material no era algo vaporoso sí absolutamente opaco sí y cuando desaparece vuelve de nuevo a esfumarse vuelve de nuevo y con la mala suerte que el comandante se había levantado de ese asiento para ir porque teníamos bastante prisa la verdad estaba intentando adelantar un poco el papel y pues eso yo pongo el radar y lo vuelvo a ver entonces me quedo alucinado otra vez y entro para atrás llamo al comandante le digo mía mía está ahí otra vez y para cuando se sienta y lo haya desaparecido entonces en ese momento yo energizo el radar primario que es un radar que usamos para detectar tormentas que ese no necesitas de un equipo a bordo en el otro en el otro avión para detectarlo sino que el radar primario manda un eco y si hay algo ahí lo rebota ¿y apareció? no porque era tarde tarda un poquito en energizarse y luego ese radar cubre una parte digamos angular en frente de ti si el objeto ya está escorado pues está fuera de tu alcance si, si ningún tipo de matrícula de identificación no recibiste ningún tipo de señal en ese intento de contacto ¿no? no, no, no en ningún momento hubo ninguna otra comunicación desde que nosotros aterrizamos pues serían más o menos las 7.40 hasta el momento en que yo abandono el avión que eran las 8.15 35 minutos en todo momento yo lo último que apagamos fue la radio porque quería oír a ver si había algo o entonces en todo ese momento estuvo la radio puesta y no hubo ninguna comunicación nada ¿qué impresión se le queda a uno entonces compañero para digamos poner el colofón? supongo que en ese momento tampoco bueno pues es que tampoco le di más vueltas luego cuando lo pienso se entiende y empiezas a analizar las cosas más fríamente y dices lo que has visto no es muy normal no es algo que haya visto antes ni es algo que que yo conozca vamos es la experiencia más extraña que has tenido en el aire sí, sí, sí y tú sabes como yo y como los oyentes que hay cierto tabú que hay cierto apuro que hay cuando ocurren estas cosas que pasan ¿qué se hace? ¿cómo se queda uno? al final quizá la opción más por desgracia pero la opción que se toma con mayor frecuencia es la de silenciar el asunto sí bueno no sé si será solo un tema en aviación supongo que vosotros estáis más acostumbrados a tratar con temas de este tipo pero sí sí que hay un poco de tabú y pues igual la gente ve cosas y tampoco lo dice o igual por miedo a decir bueno igual que van a tachar de que no estás en tus cabales igual no estás adaptó para volar en una impresión puramente personal no profesional puramente personal ¿qué impresión te dio? ¿qué podía ser aquello? ¿algún tipo de artefacto de origen desconocido? ¿te pareció algo tan extraño que no se parecía nada de lo que tú hayas pedido en el mundo aeronáutico? yo lo que diría que el vuelo que tenía ese objeto era un vuelo que no he visto nunca era un vuelo diferente no sé cómo explicarlo no sé pues eso que se hablaba desde como la antigravedad no sabemos si si seremos capaces de conseguirlo pero me daba la sensación que era ese tipo de vuelo vuelo la verdad que yo no lo vi haciendo aceleraciones ni aceleraciones ya te dije que era un movimiento muy constante pero era un vuelo diferente ¿te dio la impresión de ser algo que es muy superior a nuestra tecnología actual? sí, sí más que nada por el tamaño pues te lo agradecemos de todo corazón nosotros y la audiencia porque no es habitual compañero piloto que tiene esta experiencia más o menos cercana con un objeto grandísimo que aparece desaparece que intenta trazar un contacto digamos vía radar que no tiene ningún transpondedor que tiene un vuelo que es algo absolutamente inusual que parece que desafía un poco las leyes de la lógica aeronáutica y que luego como si fuera una fantasía casi se esfuma y sabemos que no es fantasía y sabemos que estos casos se reproducen pero es que ha ocurrido hace menos prácticamente de un mes por tanto el caso tiene una importancia una importancia muy grande y yo te lo quiero agradecer en nombre de toda la audiencia muchas gracias a ti te mandamos un fuerte abrazo y desde luego intentaremos saber qué ha ocurrido intentaremos indagar por nuestra cuenta y lo que sí te digo es que ojo a vizor si ocurre cualquier cosa contamos contigo si señor si vuelvo a ver algo raro ya os lo haré saber un abrazo muy grande de verdad un abrazo Javier Pérez Campos ¿cuánto mide un Boeing 747? pues mira los últimos 76 metros de longitud por tanto esta estructura gigantesca oscura en forma de puro que se aparece ante una tripulación hemos hablado con su piloto el pasado 3 de marzo en la vertical entre Dublín y un punto de la costa irlandesa tiene aproximadamente 200 metros o sea cogemos un campo de fútbol Bernabéu más o menos y ponemos casi dos Bernabéus juntos los ponemos a volar y los ponemos ahí sin duda parece que algo no sabemos qué flota sobre el mundo desconcertante siempre la misma palabra y qué interesante este piloto dice habitualmente esto no se puede contar porque a lo mejor no vuelves a volar siempre bajo la amenaza de la cuestión de que lo que sale de la lógica tiene que ser atrapado y censurado aquí estamos para todo lo contrario ahora todas las noticias como siempre en la SER puntuales y después otro viaje a un lugar a una casa en concreto lo va a contar Clara 12 en su archivo y una de las historias más tremendas más tremendas ocurridas en el Perú que tiene una reinvestigación que también ponen en la carne de gallina una historia que se cerró en falso en todo Perú todos los informativos todas las revistas los periódicos y hemos descubierto algo tremendo algo que nos gustaría no haber descubierto Milenio 3 en la cadena SER